A criterio del economista Gerson Salgado, la situación socioeconómica del país no permite que las pequeñas y grandes empresas apliquen ajuste salarial en 2020. Mi PYMES, tanto como las grandes empresas, no están en condiciones de hacer en estos momentos un ajuste salarial, sea del porcentaje que sea, ¿verdad? La verdad, si bien es cierto, esto es justo y necesario para por lo menos ajustar el poder adquisitivo que se ha deteriorado durante los dos últimos años, principalmente de aquellas personas que aún ostentan un salario mínimo, las empresas, debido a las reformas que se han dado fiscales, así como la baja en sus ingresos, debido también a la actual crisis que hemos experimentado, que ha impactado directamente sus ventas y sus márgenes de utilidad, no están en las condiciones para negociar o para aceptar un ajuste, sea desea la tasa que sea del salario mínimo. El economista considera que una vez que Nicaragua salga de la crisis actual, se podrá aplicar un incremento salarial. Para poder decir en qué momento sería viable que ya las empresas puedan empezar a ajustar nuevamente los salarios, aún cuando ese porcentaje no sea el necesario para que el deterioro del poder adquisitivo se vea compensado por toda la inflación que hemos obtenido durante los dos últimos años y el resto de cosas que se han venido dando en la economía, para eso primero tendríamos que salir de la actual crisis sociopolítica. Una vez que se salga de eso, se tendrían que emprender reformas que permitan a las empresas oxigenarse, transmitir mayor confianza y seguridad hacia el inversionista para que empiece a caer capital nuevamente y también para que los bancos empiecen nuevamente a empezar a colocar créditos. Una vez que se den esas condiciones, las empresas podrán empezar nuevamente a respirar, es decir, a ver márgenes de utilidad positivos mes con mes, trimestres con trimestros, año con año, en sus utilidades, lo que permitirá obtener colchones que podrán en esos momentos utilizar para hacer ajustes en los salarios sin afectar el empleo directo y los precios, porque si en estos momentos se ajusta el salario, lo que se hará es afectar a los empleos que ya están todavía disponibles, es decir, va a haber mayor desempleo y por otro lado se va a afectar a los precios, lo que va a provocar igual aumento de la inflación.